¿Qué puedes hacer cuando, no sé, imagínate que estás en una exposición y te interrumpe a alguien con algún tipo de sinsentido? Me encanta, pero además os voy a poner el peor caso de mi historia. Estaba dando clase, eran unas filas que además suben, y recuerdo en segunda fila estoy tranquilamente dando mi clase y no sé por qué un chaval 19-20 años coge la camiseta y me empieza a hacer así, sin separar la mirada de mí. Y yo sigo hablando, tranquilamente, y el tío, esto es real como la vida misma y me acuerdo como si fuera ayer, y hubo otro profesor que fue quien me invitó a la charla, ahí delante siendo testigo, y hasta que me enseña un pezón y me hace así. Es lo más raro que he visto en mi vida. Claro, yo me empecé a reír, digo, ¿pero qué haces enseñándome un pezón? Tú ahí tienes en especial que hacer humor o quitarle hierro. Si ves que la otra persona no puedes interactuar, tú sigue como si no hubiera pasado nada. Pero siempre que puedas, tómate el humor.